Y nadie para los abusos a menores de edad, los abusos sexuales, los mañosos, los pedófilos, los reyes del chat, los que tienen el amigo Bamba en la internet. Acá papás tienen que cuidar a sus hijos. Los niñitos no pueden andar en la calle, los chiquitos tienen que estar en su casa. Después de las 6 de la tarde no tiene por qué estar un chiquito en la calle, un chiquito de 12, 13, 14 años no puede conversar con gente en la calle que no conoce. Ese es punto 1. Punto 2, estando en su casa teniendo acceso al iPhone, al iPad, al internet o inclusive en la cabina internet de la esquina en la casa, no puede hablar con gente que no conoce ni chatear con gente que no conoce. Muchas veces se hacen pasar por niños o por jóvenes, entran en conversaciones y comienzan a hablar de sexo y cuanta cosa hay y los chiquitos van cayendo y van cayendo y van cayendo. Ha caído en la divindad, ha caído gente que presuntamente quería captar a un chiquito de 13 años. ¡Ojo con esto! Papás, nadie mejor que ustedes para cuidar a sus hijitos. Son 6 y 3. La Policía Nacional del Perú capturó a dos sujetos acusados de captar a un menor de 13 años a través de las redes sociales para abusar sexualmente de él. Los intervinidos son Terry Johan Gamboa Montes de 21, alias Jack Montes, Roberto Ukunchan Paz de 30, alias Lynn Dawson. Los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DINCRI lograron la captura de Terry Johan Gamboa Montes de 21, alias Jack Montes, y Roberto Ukunchan Paz de 30, alias Lynn Dawson, inmersos en el delito informático contra la intimidad y libertad sexual. Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos y delito contra la libertad sexual, violación sexual a menor de edad. Según la investigación, el menor fue captado a través de las redes sociales por estos dos sujetos quienes lo convencieron para llevarlo a un hostal ubicado en la avenida Tusílagos, en San Juan de Lurigancho, en donde abusaron sexualmente del menor, dando rienda suelta a sus bajos instintos, hecho que fue grabado por estos sujetos. Contando con los elementos suficientes, los detectives de la DINCRI solicitaron ante el Poder Judicial las órdenes de detención preliminar para estos dos sujetos, quienes fueron apresados por las pesquisas el pasado 11 de septiembre en sus respectivos inmuebles.